Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a ver cómo las Webinomics tienen más trabas de lo que esperábamos. Mitsuyo Kakuta no es un nombre muy sonado aquí en Occidente, pero en Japón ha sido premiada varias veces por diferentes instituciones. En 1996, ella ganó el premio Noma por su ópera prima, El Ovni del Atardecer, un libro que no he leído, pero con un nombre tan genial como ese quiero hacerlo. Con ella en la otra orilla, en el año 2004, es reconocida con el premio Naoki, uno de los premios más importantes para los autores noveles. En este libro conoceremos la historia de Sayoko, una madre primeriza de 35 años que se ha hartado de la vida de ama de casa, por lo que decide conseguir un trabajo de medio tiempo con el que puede equilibrar el cuidar a su hijo y sentirse productiva. Después de hablar de este deseo con su marido, se pondrá a buscar este trabajo, lo cual no será nada sencillo. Al final dará con Aoi, una mujer universitaria de su misma edad que lleva su propia empresa de limpieza junto con otra mujer. Sayoko, acostumbrada al trabajo de oficina, dudará mucho si toma este empleo o no. Pero, al ver que es muy difícil conseguir otro trabajo que le permita cuidar a su hijo y además de que Aoi muy amablemente le va a facturar horas de más para que el gobierno la deje tener a su hijo en una guardería, aceptará el trabajo. El ambiente laboral es extenuante, ya que la empresa se dedica a limpiar casas que los clientes ponen a limpiar cuando ya no se puede ni siquiera vivir ahí, enfrentándose a costras de mugre que competirían con las escamas de un cocodrilo o con manchas de cochambre que parecieran que van a cobrar vida en cualquier momento. Para su sorpresa, ella terminará aprendiendo varios trucos y se sentirá inspirada por trabajar con mujeres que llevan su propio negocio y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Mientras que la protagonista se va adentrando más y más en el negocio, llegando a un punto que incluso da sugerencias muy importantes para este, conoceremos la historia detrás de Aoi. Esta la conoceremos a través de un capítulo de su adolescencia, donde tiene un trabajo de verano como Mukama junto con su mejor amiga. Esto suena muy enternecedor, pero realmente será el contexto para muchas tensiones que van a ir creciendo entre la protagonista y su empleadora, llegando hasta un clímax agridulce. Este último aspecto es el que se verá mejor desarrollado a través de la historia de Aoi, ya que ella es una mujer empoderada que tiene un amante que satisface sus necesidades sexuales sin ningún compromiso afectivo. Esto al salirse por completo de las tradiciones japonesas, se verá violentado durante todo el texto. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Galaxia Gutenberg. Lamentablemente, este libro no se encuentra en préstamo en ninguna biblioteca de la Ciudad de México, pero lo puedes comprar en tu librería favorita. Eso ha sido todo por hoy. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú cuéntanos, y también esperamos tus recomendaciones. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Mujeres, trabajen, tengan hijos. ¡Hágan las dos cosas! Necesitamos que hagan las dos cosas. ¡Ya! ¿Nos ves más derechos? Hagan las cosas y después hablamos. ¿Mujer universitaria? Ajá, o sea que tiene 35 años y está estudiando en la universidad. Ah, porque dije, pues es una chava, ¿no? Pero pues, no, sí, una mujer universitaria. O sea que, ¿quiso estudiar otra carrera? Exacto. O está estudiando la carrera. Es que en el libro más o menos te dan el contenido. Es muy chistoso porque al final la historia de Sayoko termina siendo secundaria. Y la de hoy es como la que más te interesa en la novela. Guácala. Pero son japoneses. Uy, si supieras. Muy bien. Acuérdate, Japón siempre es bonito por fuera. Deja tu mierda adentro. Y eso aplica para la casa. Claro. ¿No has visto, este, Tokyo Godfathers? Sí, pero... La casa del tipo que, este, que era el papá del bebé. Bueno, del, el, el esposo de la mujer que secuestra al bebé. Ah, no me acuerdo. ¿No? Cuando va el vagabundo, su casa es un desmadre. Con un chingo de bolsas de basura adentro. Que casi que tiene nadar ahí. Sí, ya, 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 ya. Así hay muchísimas casas en Japón. ¡Gracias!